qué hacer cuando te aparece la luz del freno empezar a checar no se crean nada veremos con otro vídeo amigos no sé si alcanzan a escuchar por aquel lado el lado del copiloto me está haciendo un ruidito y me marcó el freno así que vamos a checar ahorita en un ratito no sé si alcanzan a apreciar el ruido cuando giro la llanta si ustedes ponen su mano aquí y la mano de este lado se darán cuenta que si se mueve mucho ya tiene malo el tie rod y si ustedes ponen la mano aquí arriba y aquí abajo y tiene mucho juego es el bolsón de abajo o es el el valero todo el valero así que voy a hacerle esas pruebas tal como se los explique y así darme cuenta si es el también algún valero ahí tengo un poco de juego en el tarot bolsón también valeros también entonces solamente tenemos creo que el problema va a ser en el break caliper y en las balatas estos frenos ahora voy a quitar la llanta para darme cuenta sobre eso checar las las balatas porque ya al no no sé si alcanzan a apreciar aquí esta laminita ya está despegada se despegó esto voy a girarlo para que se escuche se escucha muy muy apretado como si fuese el break caliper que ya no está trabajando bien pero ahorita vamos a revisar voy a quitar el break caliper para revisar el dado 14 el break caliper perdón para sacar los frenos las balatas con el dado 14 o para quitar el break caliper y si esto está muy duro para revisarlo este puede ser el problema que causó que esto esto se haya dañado porque todavía todavía tenían un poquito de vida tenían un poquito de vida útil pero este fue este es el problema que está haciendo esto ahora vamos a ver la otra vez la que va por dentro esta si está en su posición si lo aprecian si lo pueden ver ahí miren esta 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 fue la diferencia esto no me quedé conforme con 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 volver a revisar el valero bueno bueno lo que estaba no será del break caliper verdad los había dejado ahí el break caliper está está bien ya lo regrese regrese y se está bien solamente el error que vi era de la pastilla pero como les estaba comentando no me quedé conforme con lo del valero en la prueba que yo les hice la prueba que yo les hice no se notaba ese 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 síntoma pero aquí al hacer esto también es otra manera de checarlo ponen una uno de los billos en cada lado para que apriete el disco y no el disco no haga ruido aquí y y a ver si es alcanzando a captar el ruido que les menciono pero todo el y y voy a volver a hacerlo otra vez el movimiento ese de darle vuelta para que a ver si escucha eso por dentro se escucha como si ya empieza a estar moliendo adentro así que creo que va a ser el balero también cambiarlo ok vamos a sacar esta pieza aquí donde va el brake caliper para poder sacar el disco y el balero con el dado número 18 dado número 18 vamos a sacar ahí ya una vez sacando eso ahora sacando esos dos tornillos perdón este con el dado 18 y este para sacar el disco y esto y ya después de sacar eso los tornillos que alcanzan a apreciar ahí son tres uno dos y este tres esos tornillos los vamos a sacar con el dado número 15 que viene siendo el balero y ya se los voy a mostrar poco a poco una vez teniendo ya esto afuera con el dado 18 como les mencioné y ahora sí podemos quitar el disco y ahora sí podemos quitar el disco está muy muy duro voy a pero lo voy a quitar y lo voy a cambiar porque no debería de estar tan y si se escucha como si adentro están como llevarlos el balero se estaba como se está moliendo adentro el metal no sé si alcanzan a escuchar muy bien disculpen por las gallinas que hay muchas gallinas por aquí pero a ver si alcanzan a captar el ruidito voy a pegar el teléfono ahí para que escuche y antes de antes de quitar el balero de acá abajo para que no se vaya no se les vaya a ser un poco difícil de donde acomodarlo hay que desconectar el sensor porque normalmente el sensor al comprar el balero a todo viene con el sensor hay que destapar el cofre que está por aquí para desconectarlo hay que abrir el cofre perdón y desconectarlo de allá después de haberlo desconectado ahora sí nos vamos a quitar esos tres tornillos y tendremos ya nuestro balero fuera siguiendo el cable del sensor por la parte de abajo por la parte de abajo aquí está voy a ver el sensor me ha conectado si se alcanza a presionar ahí este es el sensor y de aquí es donde lo vamos a desconectar solo que ocupo las dos manos para sacarlo ya teniendo el sensor lo podemos sacar por la parte de abajo este este ahí lo vamos a desconectar lo vamos a desconectar Ahí, vamos a sacarlo. Ahí, vamos a sacarlo. Y ya lo tenemos fuera, ahora sí solamente nos queda sacar el balero. Y ya teniendo los tres tornillos fuera, entonces nuestro balero ya queda completamente libre. Aquí tenemos nuestro balero. Y ya tenemos nuestro balero. Voy a comprar toda la pieza, toda completa, completa. Y cambiarla con las balatas, los frenos. Una vez limpiado aquí, la parte donde va a ir el balero, limpiado, bien limpiado y engrasado un poco. El balero también por igual engrasado alrededor un poco. Ahora sí, acomodarlo para atrás. Ahí tenemos los frenos. Y acomodarlo para atrás solamente es lo único que queda. Ahora sí. Recuerden acomodarlo en la misma posición en la que lo sacaron. De esa manera. Tenemos los tornillos allá. Lo único que nos queda es ajustarlos. Después del balero, como pueden ver aquí tengo el disco. Ya puse la base para el Bricaliper. Solo me... Me falta ajustarlo. Estos tornillos con el 18. Lo ajustamos. Pongo los frenos. Bricaliper. Ahí quedaron los nuevos frenos. Todo nuevo. Y recuerden aquí echarle grasita antes de poner esto. Para que no le rechine tanto. Ahora vamos a montar el Bricaliper. Montando el Bricaliper. Ponemos... Y conectamos el sensor. Ponemos todo para atrás y queda. Ya he puesto el caliper. Lo único que nos queda es conectar para atrás. El sensor. El sensor. Acomodar la llanta y ámanos. Solo conectamos el sensor. Solo conectamos el sensor. Una vez conectado el sensor. Ahí está. Ya le hicimos el cambio de los frenos. A... El balero. Y se le fue ya la luz. Del... Freno. Lo que tenía de mal. Era un balero. Del lado del compiloto. Hacía ruido. Y... Las baladas. Las baladas también. Un poco dañadas. Y es lo que había marcado. Por el sensor del... Del balero. Pero ya quedó. Es una Ford Explorer 2003. Es sencilla. No es 4x4. Espero que disfruten el video amigos. Y les ayude en algo. Bendiciones para todos.